amigos amigos pues sean bienvenidos a otra aventura más amigos en nuestro recorrido a la playa pasamos por la plaza Lázaro Cárdenas que está aquí en Olas Altas o la zona romántica y nos tocó un tianguis de gastronomía hay de todo tipo de comida que te puedes imaginar y 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 Gracias por ver el video. 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 Amigos, recuerden suscribirse para que no se pierdan nuestros videos cada semana, compartan y denle like. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos cada semana, compartan y denle like a nuestro canal y recuerden vivan los momentos. ¡Gracias!